Música Bien, abrimos otra de las entrevistas de la persona detrás del deportista aquí en BC Play En este caso con Tiziano Borioni, ¿está todo tranquilo? No, gracias, muy bien, por suerte, estoy muy tranquilo Bueno, argentino de mayores Así es Te lo nombro así, describímelo ¿O qué imaginas por lo menos esta primera vez? No, bueno, la verdad es que primero que nada muy contento por esta oportunidad, ¿no? Y la verdad es que creo que va a ser un torneo muy competitivo Donde va a haber grandes jugadores De mucha jerarquía Y bueno, la verdad es que en lo personal muy contento Y ansioso, más que nada, por ya arrancar Bueno, laboraste para esto, ¿no? Yo creo que te fuiste a un club importante como es Bel Y consiguieron dos provinciales, nada más y nada menos Ahora le da la oportunidad del federal Que bueno, ya vamos a charlar de eso Pero creo que te fuiste elaborando para eso, ¿no? Para llegar a un argentino hoy No sé, soñar y jugar afuera también Sí, la verdad es que uno Cuando va entrenando y trabajando Buscando mejorar día a día Busca para llegar a los máximos objetivos, ¿no? La verdad que era algo que buscaba, que quería No había tenido nunca la oportunidad Y es un torneo que me gustaría estar Que bueno, ahora tengo por suerte la chance Y sí, obviamente que mi idea es seguir creciendo, ¿no? Para llegar a lo máximo que se pueda, ¿no? Claro, claro Sea donde sea Que me dé para jugar Pero bueno La idea es buscar eso Sin duda Hoy ves, bueno, muchos amigos tuyos Los vemos en las redes sociales, ¿no? Rodrigo Mincini, por un lado O sea, fuiste como el único que terminó Viviendo del básquet por ahora, ¿no? No, Sergio Bueno, Sergio también es cierto Me estaba olvidando de él Pero son los únicos del grupito Que todavía se siguen juntando Y eso me parece súper importante, ¿no? Sí, la verdad que en el club Hemos arrancado todo muy chico Y se formó un grupo muy lindo Que todavía somos amigos Pero bueno, sí Con Sergio O sea, de nuestra camada Porque después fue el Andy Que estuvo viendo en Italia Que bueno, el proyecto es más grande Somos los únicos que hemos quedado Jugando al básquet Y bueno, y viviendo eso Claro, estamos hablando De una muy importante camada de pesca Eso, ¿no? Sí ¿Qué recordás de esos momentos? De llegar al club Y los primeros dos de los chicos Y sí, la verdad que Que el club Bueno, primero que viene al club Es mi club, ¿no? Yo al pesca, la verdad Que lo quiero mucho Y nada, recuerdo Bueno, la primera vez que Que una categoría de pesca Llegó a una instancia argentina Que fue con la camada nuestra Que jugamos la semifinal de argentino De clubes, justamente Y nada, son cosas que Que bueno Que uno recuerda Y miles de viajes Momentos compartidos Y todo eso Que bueno Que estuvo muy bueno Vivirlos de chico No, no, es muy difícil Para alguien que no No sé si llegó Vamos a hablar de niveles, ¿no? Es decir, bueno Jugaste liga No sé, jugaste provincial Hay diferencias Lo que refiero es que Que no compartió Tantos momentos Tantos viajes De cuatro o cinco horas Arriba una combi Apretados, incómodos Mucho más para los bachetbolistas Que son todos gigantes Creo que por ahí No se llega a comprender Cuando uno habla De conceptos de equipo, ¿no? Sí, sí, obviamente Eso es fundamental, ¿no? Formar un equipo Yo creo que adentro de la cancha Es fundamental Uno se da cuenta Cuando hay un equipo Cuando hay química Todo es mucho más fácil Y bueno Yo creo que eso En su momento Lo teníamos Sumado que éramos amigos Realmente Que bueno Con el Rodri Y yo Con el college Juntos Estábamos prácticamente Las 24 horas del día Junto Pero bueno Eso la verdad Que es Muy Muy importante ¿No? Claro Y la familia Que siempre te acompañó También Y estuvo a todos lados ¿No? O sea Donde estuviste Estuvo Sí, sí Bueno Mi viejo Mi viejo Y mi abuelo Viajaron a todos Los partidos Provinciales En Mortero En Belville En todos lados Viajaban En su cuarto Por donde hemos jugado Y bueno Sí obviamente Que bueno Ellos viajaban Al entorno Pero el apoyo Era de todas Las familias Que bueno Eso es muy importante Para un deportista Que por ahí Le toca Vivir lejos O algo de eso Y bueno Sentir el apoyo Y que tener aquí La familia Es muy importante Siendo Siendo Y con las cuestiones Maritales ¿Cómo ¿Cómo lo sobrellevamos? Nada Muy bien Mi novia es De allá De el vivir Así Bueno Es una ventaja Porque bueno Estoy allá Y ella vive allá Claro Pero nada Muy bien Se la banca Obviamente Hay por ahí Un viaje Bueno Por ejemplo A el argentino O cosas así Que bueno Que te vas Y bueno Ella no Obviamente Se la aguanta Así que bueno Muy bien Te conoció así Digamos No le quedó otra Yo se lo planteé Le dije Mira Yo hago esto Hoy puedo jugar acá Mañana no sé Pero bueno Me va a banca Y es también Muy importante Me va No, sin dudas Volvamos al inicio De esta carrera En el básquet ¿A qué edad arrancás A jugar? Yo arranqué A los cuatro años Obviamente Mi viejo Me llegó al club Ahí arranqué A picar la pelota Y bueno Desde ahí No hemos parado En su momento Hacía fútbol y básquet Pero bueno Después A la edad Dos O más o menos Opté por Por el fútbol Por el básquet Pero por cuestiones De estudio también Me imagino ¿No? O sea Si Al tener una exigencia Claro Ya no me daba el tiempo Para hacer dos actividades Y bueno Tuvimos que optar por una Opté por esa Y bueno La verdad que no me arrepiento Porque es algo que Que me gusta Me pone muy contento Estar adentro en la cancha Es como Un cable a tierra Para mí Y la verdad que Que muy contento Claro que no me ayudas ¿Cómo viviste Este Provincial? O sea El último Que bueno Que les dio la posibilidad De poder jugar al Federal La verdad que Un torneo largo Digamos Un torneo Bueno a nosotros A nosotros se nos hace muy larga La temporada Porque nosotros Bueno ahora con el Provincial Como el equipo Tiene que ser el mismo En la local Solamente se pueden sumar Dos refuerzos Nosotros veníamos jugando Todo un año Y bueno Nosotros no tenemos vacaciones Realmente Diciembre, enero y febrero Que son las vacaciones normales Nosotros estamos en plena competencia Así que Muy largo Pero es un torneo Muy entretenido Muy competitivo Sumado que bueno Como te dije antes El grupo que se formó Ahí en Bell Fue increíble Y eso para mí Fue una de las claves Que Que nos permitió Obtener este título Claro Si vamos a hablar De nombres o chapas Quizás no eran los favoritos De ustedes No, no De ahí Creo que reafirmo La frase que dice Un jugador Quizás te gana partidos Pero no Un equipo Te gana torneos Así es Sí No, no éramos los candidatos Por ahí estábamos En el lote De los tres Cuatro Que podían llegar Pero no éramos El candidato puesto Pero bueno Por esto que te digo Que se formó un equipo Por nuestra forma de jugar Que Que bueno Que la verdad Que todos los miembros Nos adaptamos bien a eso Pudimos Pudimos obtener El título Claro ¿Qué es El básquet? Si tenés que resumirlo En una frase Y es difícil El básquet Bueno Para mí O sea Primero que nada Es lo que amo O sea Me gusta jugar el básquet No sé si lo haría Si fuera O sea Si yo dijera Que primero es mi trabajo No sé si lo haría Lo que Hago lo que me gusta Y bueno Y me dedico a eso Pero el básquet Es un deporte Es un deporte muy No sé Como ponerlo en palabras Es una sensación Única Cuando alguien O sea Cuando yo personalmente No entro a la cancha A la cancha Es como que te olvidas Del resto de las cosas Te enfocas solamente En lo que tenés que hacer En qué podés sumar Para mejorar el equipo Y bueno Es eso para mí Bésicamente Se habló En la época Del mundial En que Messi Más armaba el equipo Bachelet también San Paolo Y demás Estás en un club Que charlamos siempre ¿No? En Belville Que realmente Tiene un proyecto De club ¿No? Verdaderamente En la parte social En la parte deportiva Tiene Decenas de deportes O sea Que todo el mundo Practica Pensás que falta Prioritariamente Eso Que es Carlos Paz En los clubes Pensás de básquet También Pero Hablando en general Del deporte Que falta Que Que falta Un proyecto Digamos Proyectos de clubes Sí Que Carlos Paz Es una plaza Increíble Para desarrollar Un buen proyecto De básquet No solo de básquet Cualquier tipo De deporte ¿No? Pero Pero bueno He entendido También Que no es fácil Pero Yo creo Que Que si Sería una plaza Estupenda Para un buen Proyecto Básquet Y consolidar Bien Lo que es La plaza Esta ¿No? Claro Justamente Una alianza Entre los clubes ¿Podría ser La solución Para Porque bueno Estaba hablando Recién De la época En que ustedes Llegaron Argentinos Después se cae Pesca Y así mismo Resurge Bolívar También Con lo mismo Con el masculino Y el femenino Jugando En las distancias Sí La verdad Que el proyecto Que viene trayendo Bolívar A lo largo De estos años Es admirable La verdad Que eso A uno Como amante Del básquet Lo pone contento ¿No? Si bien Mi club es pesca Obviamente Sé que por ahí Que uno está pasando El mejor momento Y a uno Le da lástima ¿No? Y bueno De hecho Que lo he hablado Con un par de amigos Con Sergio Con un par Para Por ahí En algún receso Venir a dar una mano En lo que se pueda Igual Obviamente Que falta En un último Muchísimo detalle ¿No? También Como se va El desarrollo De la temporada Pero bueno Eso sería algo Que me gustaría hacer Y bueno La verdad Que con respecto A la alianza Es difícil Pero Pero bueno Por ahí Alguna temporada Para aspirar a algo No sé Habría que verlo Es complicado Pero bueno Pero no sería Imposible Es más De hecho Hay muchos clubes En el interior Que No sé Si en el básquet Específicamente Pero si en otros deportes Lo han hecho Sí Ha ido muy bien Sí, seguramente Que sí Pero bueno Habría que Hacerse bien Y charlar Claro Es el tercer Es complicado De entrenadores Muchas veces Les pregunto A los deportistas ¿Qué entrenador Te marco más? Yo creo que hay Diferentes etapas Del deporte Cuando lo haces Para ver Que onda Después Ya cuando te das cuenta Que te gusta Cuando ya vas A la parte profesional Así es ¿Qué entrenador? Es muy difícil Decir un entrenador Pero bueno Yo aprendí a picar Pelota Con Mauri Ronsoni O sea Para mí Mauri es Es mi primer entrenador Es mi primer entrenador Lo quiero muchísimo Somos amigos Aparte Y bueno Yo lo tuve en Mauri Y al Fede Galeazzi También En pesca Después bueno Cuando me fui a Atenas Ya cambió la cosa Porque ya ahí Se busca otra Otra forma Es distinto Ahí Bueno Igual ahí Estaba el Mauri También Junto con el Polo Me entrenaron Adquirí muchas cosas La verdad Que fue muy Muy positivo Mi paso Para Atenas Y bueno Y el Chueco Tengo que decir Que me dio La posibilidad De Como Por así poner Una palabra Como explotar Empezar a jugar Tener rodaje Me dio confianza Que eso es muy importante Para un jugador Así que Esas fueron Como los niveles Pero obviamente Aprendí a picar Pelota Con el Mauri Claro Bueno Creo que por eso También es lo que Tira Quizás A siempre volver A dar una mano ¿No? En el juego O en lo que se pueda Sí, sí Sí, obviamente Primero que nada Por lo que es el club Por lo que es el presidente Bueno, ahora El Mauri También está En el pesca También volvió él Y bueno Eso De hecho Que estuve entrenando En un mini receso Que tuvimos Cuando terminó El torneo provincial Estuve entrenando Ahí con el Mauri Y Y bueno La verdad Que esas cosas Ahí Estar en contacto Con ellos De vuelta Que te juntas Con los chicos Como les he hecho A Silan Y Oramin Que son gente Que he jugado Toda mi vida Eso como que Te prende Una chispita De decir Bueno Vuelvo a dar una mano Luego dame lo que sea Y bueno Pero obviamente Que esto Habría que verlo Y que Falta tiempo Que sentiste Que sentiste en el momento Que desciende Pesca Digamos Saliendo De lo deportivo No Y se lo echó Porque se habló Mucho De que Al final Ronzoni Volvió Y terminó Yo creo que Termina acomodando El club O tratando De sentar Nuevamente Las bases Para que después Termine pasando Quizás De acá 4 o 5 años 10 Lo que pasó Con ustedes Es que Si Eso es Es así A ver Es como Como está pasando En el fútbol Hoy en día La verdad que La selección Tiene que arrancar de cero Y bueno En el club Pasó lo mismo El Mauri Se está haciendo cargo De una situación Que Que bueno Es Es lo que Fue la gota Que rebasó El vaso Y bueno Y ahora Que el club Reflote Yo la verdad que Que le tengo Mucha confianza Al Mauri Y a su estilo De trabajo Su forma De laburar Lo hago Es muy bueno Y yo Yo le tengo Mucha fe Pero es un proyecto Que va a llevar Su tiempo O sea No vas a obtener En el básquet No hay resultados Inmediatos Es todo Un proceso Y bueno Si es a largo plazo Mejor Por el hecho Del desarrollo Los más chicos Las inferiores Que por ahí Muchos clubes Las dejan de lado Porque se enfocan Solamente en la primera En poner plata Para tener un jugador O algo de eso Para andar bien En la primera Y no hay que dejar De lado Las inferiores Y yo creo Que el club Tiene que darse cuenta De eso Y trabajar En eso Que bueno Que el Mauri Y yo La verdad Que para mí Va a ser Bueno Quería tener Otra opinión Porque coincido Con vos En lo que es Sí Pero bueno Uno habla Muchas veces Charla Con amigos Con amigos O gente Que quizás No está dentro Del ámbito Del básquetbol Y termina Como echando culpas ¿No? Lo que decía Bueno Lo que decía recién De por ahí Fortalecer mucho La primera Y demás Tuvimos un mes que campeón Pero no tuvimos más Unas inferiores Haciendo un papel Aceptable Al menos En los provinciales ¿No? Fundamentalmente Y al cabo De los años Vos te das cuenta Cuando esos chicos Empiezan a crecer Sub-17 Sub-15 Bueno Ni hablar Sub-19 ¿No? Que no pueden pasar A alguien No saben picar La pelota Y ahí es cuando Uno se da cuenta De la macana Que se manda ¿No? Pero bueno Es como te digo Yo pienso así Y es difícil Hablar con alguien Que por ahí No sabe No entiendo No está Relacionado Con el ambiente El básquet Porque si Obviamente Le van a echar la culpa Al entrenador De Ronzoni La culpa de Ronzoni Como si el entrenador Fuera Pérez La culpa de Pérez ¿No? Pero bueno Yo creo que Es un proceso Que hay que bancarlo Y bueno Hay que ser paciente Totalmente Es Villa Carlos Pasto Y Ciudad ¿No? Sí, por supuesto ¿Sí? Sí, por supuesto O sea Me imagino que En el momento En que decías Dejar de jugarlo Profesionalmente Al menos El básquet Vas a Vas a volver acá ¿Te ves como Dirigente deportivo ¿O no? No sé ¿O como entrenador? No, como entrenador No La verdad que Que no No me veo como entrenador Pero bueno Como digo Si el día de mañana Dejo jugar al básquet Ya tengo Mi trabajo Más estable Acá en En Carlos Paz Bueno En la oficina De mis viejos Y puedo dar una mano Tengo tiempo Para dar una mano En el club La verdad que Me encantaría Eso sí Sin duda Bueno Se intentó reflotar El año pasado Eso Lamentablemente Creo que no quedó en nada Digamos Pero Pero estaría bueno ¿No? De formar algo Y que quizás Todos los clubes Necesiten de eso También ¿No? De gente que haya sentido Que haya vivido Y que sepa Lo que es En realidad Yo creo que es importante Que los dirigentes Hagan hecho el deporte ¿No? Porque si no Es como que tocar hoy O sea Porque no conoce Cómo se mueve el básquet Córdoba En la provincia O en lo que sea Por ahí es más complicado No digo que estén Haciendo un mal laburo ¿No? No quiero decir eso Pero Pero bueno Hay que meterle pilas Y ganas Y bueno Y tratar de sacar Bueno En este caso El club adelante Peca Sí, sí Yo lo sé El básquet Carlos Paz en general Claro, claro Y yo en don base General todavía Al deporte general De Carlos Paz Bueno Tiago está Ahora A full con rugby Bueno Vos decías que habías jugado Al fútbol también Hiciste Al menos De forma Para divertirse Nada más Mucho Otro deporte Seguramente Pero ¿Cómo ves el deporte En general En Carlos Paz? Te dejo ir A donde quieras O sea Que lo veas A donde quieras Que falta Que sobra Que exactamente Ah bueno Con respecto Al deporte Por ahí Lo que Lo que falta Depende De cada caso Pero por ahí Yo creo que La infraestructura Es un tema Es un tema importante ¿No? Eso es Algo importante Para mí ¿No? En el punto de vista Y después Bueno Que estuvimos hablando Un poco Del tema Del aspecto Dirigencial ¿No? Que no se Enfoque tanto En la primera Que no se Si bien Es la primera Sumamente importante No dejar Del lado Las inferiores Y bueno Pero yo creo Que el deporte En general En Carlos Paz Está pasando Un buen momento Hay mucha gente Que bueno Que le está Yendo muy bien Y eso La verdad Que está bueno Para la ciudad Para todos Claro Quizás sea Bueno Creo que va a ser En realidad El súper Factor ¿No? La remodelación Nueva del Poli De poder alojar gente Hoy por ejemplo Carlos Paz No está No puede alojar Un torneo argentino De básquetbol Por ejemplo Que es lo que hablábamos Recién No hay infraestructura Preparada Quizás si hotelera Pero no En cuanto a las canchas Claro Por ejemplo Con eso Si sería La verdad Que es un tema Porque no se Va a desconocer Cuáles son Las reglamentaciones Necesarias Para organizar Un torneo así Así que no No te sabría decir Pero bueno Con respecto a la infraestructura Por ahí El tema Bueno La cancha de Bolívar Está nueva Sí Sí Pero bueno Habría que ver El resto Sí Sí Como cancha Quizás Allá del estadio Quizás falten Claro No sé El tema De las capacidades No sé Si necesitás Si no Así que La verdad Que no Claro Claro ¿Cuál es Tuve que Pensando ahora Y la foto Perfecta en este momento ¿Qué te imaginas? Relacionada al basque No relacionada ¿Qué te imaginas? En tu foto Ah bueno Con respecto al basque Y salir campeonando El argentino Levantar la copa La verdad Que sería Un logro Personal Muy importante Y bueno Y eso En el aspecto deportivo Y después Con respecto al otro Mientras Mientras mi familia Que todo bien Que estén Todo sano Con salud El resto La verdad Que vaya y pase Que vaya y pase Bien Bueno Te agradezco Por supuesto Por el tiempo Por haber venido Ya vamos a tener Más charlas Seguramente Cuando el calendario Te lo permite Sin duda Pero bueno Sin duda Después del argentino Vamos a charlar De nuevo Gracias por haber tomado Este tiempo Y bueno Lo mejor Por supuesto Bueno Muchas gracias Por invitarme Y bueno La verdad Que ojalá Que la próxima charla Sea contando Como fue el campeonato Argentino Y que podamos Salir campeón Bueno Te hice Gracias por haber venido La gente de Geis Sport Hace entrega De un voucher Para que Puedas ir a Hacer Tu compra Y digamos Puedas llevarte algo De regalo Por supuesto De la gente De ahí Muchas gracias Te lo agradezco Te lo agradezco